Hola suscriptores, bueno en este videito quería mostrarles lo pésimo de la traducción Nuevo Mundo porque la traducción Nuevo Mundo afirma que Judas no entregó a Jesús pero vamos a comparar el texto de Mateo 26 versículo 24 al 25 según la reina Valera, vamos a ver como son las otras Biblias ahí está la reina Valera, dice así verso 24 a la verdad el hijo del hombre va según está escrito más, hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondió Judas el que le entregaba dijo yo soy maestro, le dijo tú lo has dicho acá en la reina Valera afirma que Judas fue, soy yo maestro Judas pregunta, le dijo Jesús no, tú lo has dicho en la Nueva Jerusalén vamos a empezar desde el 24 el hijo del hombre se va, como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado más le habría valido a ese hombre no haber nacido entonces preguntó Judas el que le iba a entregarle ¿soy yo acaso Rabi? le respondió tú lo has dicho Judas afirmaba que era él y después le respondió tú lo has dicho pero acá en la traducción Nuevo Mundo bueno, vamos a ver que vimos recién la Nueva Jerusalén que afirma que fue Judas ¿soy yo acaso Rabi? le respondió tú lo has dicho pero la traducción Nuevo Mundo afirma que no fue Judas el que entregó al Señor miren lo que dice el horror de la traducción Nuevo Mundo cierto, está cierto el hijo del hombre se va así como está escrito respecto a él más hay de aquel hombre mediante el cual el hijo del hombre es traicionado hubiera sido mejor para él que tal hombre no hubiera nacido tomando la palabra Judas que ya estaba para traicionarlo dijo no soy yo ¿verdad Rabi? vamos a verlo bien no soy yo ¿verdad Rabi? le dijo tú mismo lo dijiste ¿qué dijo Judas? no soy yo no soy yo ¿verdad Rabi? le dijo tú mismo lo dijiste o sea según Judas dijo no soy yo ¿y qué dijo? que él no era entonces Jesús ¿qué le dijo? tú lo dijiste entonces para la traducción Nuevo Mundo Judas no entregó a Jesús ese es uno de los tantos horrores que tiene la traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras vamos a leerlo de vuelta no soy yo ¿verdad Rabi? le dijo tú mismo lo dijiste no soy yo la traducción Nuevo Mundo nuevamente pasando vergüenza ante las otras Biblias no soy es una no soy yo